¡Suscríbete al canal! Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios para Beyond Light, desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. Como veis, este fin de semana, Chur se encuentra en Nessus, junto a la tumba del Vigía, aquí podéis verlo exactamente en el mapa, y esta semana nos ha traído lo siguiente, por cierto, suerte con los isocornales. Finalmente, antes que nada, tenemos la aventura de los cifrados excepcionales, si queréis completarla, como veis, en este caso os pide completar asaltos o ganar partidas de Grisol, bien sencillo. Luego, tenemos Palabra del Quemador Celeste, guanteletes eones ágiles para cazador con 62, cintoceps con 61, cintoceps me encanta la verdad, pero yo creo que ya lo tengo mejor a 61, y finalmente Brazaltes de Karnstein a 61, también no es que estén mal los estados, ¿vale? O sea, este arma no se usa mucho, pero está divertido usarla en PvE para variar, esto horrible, ¿vale? Nadie lo usa, ni lo quiere, ni quien lo creó. Luego, cintoceps, genial, perfecto, o sea, totalmente recomendado, partida, me encanta para PvE y PvP, y Brazaltes de Karnstein, no es mi favorito para nada y soy main hechicero, ¿vale? Ah, esa es mi review por este fin de semana, ¿vale? Lo que son las ventajas ya las hemos pasado muchas veces, ¿vale? Y esta es mi opinión de, de, pues, lo buenos que son y básicamente los estados, que es lo que más os interesa. Si quisierais que añadiese algún otro dato en la review cuando paso por los exóticos o por chur, pues, dejadme en los comentarios, pero por ahora, eso es todo. Ahora vamos a ver si este desgraciado quiere darme algo que merezca la pena, vamos a ver... Ah, no, ¿verdad? No, es que esto hace la vida que no lo uso, a 64 al menos. En fin, guardianes, ah, ay, por cierto, creo que igual me ha subido un poco las gotas, sí, un punto, en fin. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, preparaos para el vídeo de después, checaos otros, dile a tu madre que la quieres otra vez, más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.